El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tomó el teléfono y llamó a sus socios y homólogos latinoamericanos, que les dijo que tenía un nuevo proyecto financiero que los ayudaría a paliar en conjunto los problemas económicos que las naciones padecen actualmente. De esta manera, Argentina, Colombia, Cuba, Brasil y por supuesto la tierra azteca entraron en tratativas de lo que promete ser un respiro para las inflaciones de cada territorio. En el siguiente informe te contamos los minuciosos datos que los jefes de Estado han brindado. Los detalles a continuación. Semana esperanzadora para gran parte del campo financiero latinoamericano. Cuba, Brasil, Colombia, Argentina y México comunicaron que en conjunto negociarán un plan que tiene como objetivo controlar la inflación regional. Sí, amigos de Prensa Alternativa, la noticia nos habla de un posible cambio de paradigma del mercado en América Latina. El primer funcionario que dio indicios del nuevo proyecto fue Alberto Fernández, quien actualmente preside a Argentina. Seguramente, el testimonio que recoge la agencia Ámbito, el día 28 de febrero, el jefe de Estado declaró que mantuvo una amplia conversación telefónica con el líder azteca Andrés Manuel López Obrador. En esa línea, Fernández reveló que AMLO le propuso lanzar un acuerdo que incluye a varios socios del continente y que sostiene un propósito concreto, combatir el problema que es común a todos, la inflación. Recordemos que según los sitios oficiales de todas estas gestiones, el índice tiene una variación de 5,63% en Brasil, 7,76% en México, 13,12% en Colombia, 42,08% en Cuba y el 98,8% en Argentina. Sí, hemos escuchado bien, la inflación en la tierra del tango es fatal. Frente a estas imperantes situaciones, los aliados geopolíticos consideran que pueden realizar un intercambio de productos donde se tenga en cuenta las prioridades y las necesidades de cada comunidad. En palabras del medio citado, este entendimiento de los cinco países que concentran los mayores riesgos de Producto Bruto Interno constará de ciertas facilidades entre las partes, facilidades que se extenderán a la importación de aquellos bienes que reportan un alza en los precios. Este 2 de marzo, el jefe de Estado mexicano no solo confirmó durante su habitual mañanera lo dicho por Fernández, sino que añadió más que convencido que llevarán a cabo un plan antiinflacionario de ayuda mutua para el crecimiento e intercambio económico comercial con países de América Latina. En este marco, se explicó que la pandemia tuvo efectos a nivel global. Latinoamérica no solo no pudo apartarse de esas lógicas, sino que se constituye como una de las regiones que con más cicatrices quedó. Ello, sumado a los inconvenientes internos de cada administración y los factores anteriores que cada economía local tenía en su haber, conformaron un combo que hoy es muy difícil de batallar. Por todo esto, las autoridades idearon un nuevo plan. ¿Cómo se llevará a cabo? Para responder a ello, AMLO dijo frente a la prensa que el plan consiste en un intercambio comercial de importación y exportación primero de alimentos y segundo de otros bienes. Para que el proyecto pueda desarrollarse de manera efectiva, se citaron a comerciantes de toda la región junto a distribuidores y productores. Un dato que no pasa desapercibido aquí es que los valores cambiarán por un posible quite de aranceles. Puntualmente, las palabras elegidas por López Obrador para comunicar este eje fueron, esto tiene que ver con alimentos, conseguir precios, quitar aranceles y las barreras que impiden que se puedan obtener alimentos a buen precio para el mercado interno de los países. Ahora bien, hace un momento retomamos la información brindada en el mes de febrero por Fernández. En esta oportunidad, AMLO señaló que además de los países mencionados por el argentino, llamará a la presidenta hondureña Xiomara Castro, al mandatario chileno Gabriel Boric y al jefe de Estado boliviano Luis Arce. Inmediatamente hizo hincapié en que a futuro invitarán a participar a más mandatarios de la zona. ¿Cuáles son los pasos que siguen? El presidente mexicano dio la primicia que indica que el día 5 de abril todos los protagonistas mantendrán una comunicación virtual mediante teleconferencia. Hasta entonces, cada gestión generará encuentros con sus pares para delimitar los lineamientos del proyecto. A llegados oyentes, en este contexto se hace imposible no pensar en una posible moneda común latinoamericana, ¿verdad? Es que si bien la idea no prosperó al 100%, hasta hace semanas atrás estuvo bien latente. Sí, lo sabemos, México ya dijo que no a la propuesta. Aún así, nos gustaría retomar los últimos hechos y declaraciones de expertos. Comenzando por el día en que Argentina y Brasil insistieron públicamente en la discusión, a fines de enero, en el marco de la cumbre de la CERAC, el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, realizó una conferencia de prensa con Fernando Haddad, quien se desempeña como ministro de Hacienda de Brasil. Sobre este panorama y precisamente tras firmar un memorándum de Entendimiento sobre Integración Económica y Financiera Regional, el representante manifestó que esta idea no significa resignar la moneda, sino encontrar un instrumento denominador común comercial que refleje la potencia del producto bruto de la región. Massa además afirmó que la decisión de ambos gobiernos es empezar a trabajar para lograr una moneda común de ambos países y con invitación a otros países de la región para encontrar un instrumento económico y comercial que habilite a profundizar el sistema de comercio entre ambos países y dentro de la región y el Mercosur. Por otro lado, el funcionario brasilero declaró que ambos presidentes han solicitado la conformación de una cámara de compensación con una moneda común, que no tiene nombre ni fecha límite, y a diferencia del euro en la Unión Europea, no buscaría la unificación monetaria. Y si mencionamos la unificación monetaria, debemos incluir lo conversado entre el analista Marcelo Elizondo y la agencia Sputnik. Según el experto, Fios Internacionales, la propuesta de una moneda en común se remonta al año 1991, precisamente cuando se firmó el Tratado de Asunción. Para el especialista, uno de los factores por los cuales esto no puede tener lugar es porque aún hay mucho por resolver, como por ejemplo, quién emitiría la moneda, o qué tipo de cambio cotizaría o si incluso cotizaría contra terceras monedas y bajo qué condiciones. Desde su mirada, para que el proyecto sea viable, sería necesario un camino previo, ya que una moneda común no es una moneda única, sino una moneda para los intercambios comerciales y las relaciones bilaterales. En esta instancia, es importante incluir el hecho de que el oficialismo, es decir, la representación del gobierno dentro de las cámaras, no es siempre mayoritaria, lo que en esta idea resultaría un gran respaldo. Por todo ello, sumamos la voz del analista Andrés Malamud, quien considera que sería necesario que en primer lugar se construya un mercado en común por donde circule un gran porcentaje de su comercio exterior. En este momento, el mercado regional es de un 10% inferior al que se edificó en Europa antes de aplicar la moneda única. Pero eso parece que está a punto de cambiar. Significará este proceso una transformación que verdaderamente potencia el comercio entre las fronteras. Aquí quedamos expectantes para averiguar lo que suceda. Mientras, usted, ¿qué opina al respecto? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande